El final de élites, varones Acalito Ramírez en la primera posición Segundo, José Luis Díaz Muy cerca, menos de una cicla Queremos ver cómo se maneja la tercera Se aleja, se aleja Cuarta posición, tercera en este momento Acalito Calixto, primera Carlos Ramírez Segundo, a unos pocos metros, José Luis Díaz No, miren para atrás, pilotos, porque se los pasan en ese momento Y aquí Nader y Cundinamarca, ambos y Sergio Amarillo